¡Suscríbete al canal! ¿Tienes tu filosofía de vida? Sí, yo creo que todo el mundo tiene una manera de vivir, sí. Yo soy bastante optimista, muy alegre, busco siempre el lado bueno de las cosas. Busco una frase, ¿lo importante en la vida para Edu Almanza es...? Pues ser feliz con lo que la vida te pone delante, no lamentarse de las cosas que pasan y disfrutar de cada día y de cada momento. Y la vida te ha puesto por delante el reconocimiento del Club de Fútbol Intercity porque has renovado como entrenador de porteros. Pero tú eres algo más que entrenador de porteros, porque no tan solo estás con el primer equipo, sino... Yo creo que tú eres una especie de... para mí, ¿eh? Una especie de director del departamento de porteros en el Club de Fútbol Intercity. Sí, bueno, quizá este año se quiera dar esa forma. Estamos buscando una manera de ampliar, que no sea yo el responsable de todo, sino poder delegar en el fútbol 8, poder delegar en el femenino y crear una especie de mini departamento de porteros y eso que nos ayude a crecer, claro. Yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, y lógicamente barriendo para casa, creo que es importante. Algo tienes que ver tú en ese tema, ¿eh? Sí, y bueno, y la coordinación tanto de Fútbol Base como del Femenino también, sí, sí. Te digo tú, cuando te manifiesto que algo tienes que ver tú en ese tema, porque la creación de un... Vamos a llamarle por ahora departamento de porteros, un departamento de porteros en el Intercity, es producto de muchas conversaciones, de tu experiencia, de hablar, de hacer ver la necesidad de que esto sea así. Sí, sí, porque al final que estemos un día solo a la semana con cada equipo, con cada portero, si en vez de un día pueden ser dos, o en vez de dos pueden ser tres, o toda la semana, siempre va a ser mejor, tanto para el portero como para el equipo, lógicamente. Entonces, se trata de eso, de poder estar más pendiente de los porteros, que muchas veces por falta de medios, pues no se puede. Estás con el primer equipo, estás con el equipo femenino, el primer equipo femenino del Intercity, y permanentemente te veo en la grada viendo cómo entrenan los chicos y chicas del fútbol base. ¿Es tu pasión? Sí, aparte, por la cercanía de domicilio, porque mis dos hijos juegan aquí, paso mucho tiempo en el polideportivo, y aparte me gusta mucho, y tengo un trato muy bueno, muy cercano con todos los entrenadores, y bueno, aprovecho cualquier momento para... para mí me gusta mucho también. ¿En ese departamento de porteros estarías al frente tú? Sí. Eso es lo que se está hablando. ¿Todavía no está terminado el tema? No, porque como ahora ha habido vacaciones en el fútbol base, a partir de la semana que viene se retoma en otra de los entrenamientos del fútbol once, y a la siguiente del femenino, pues ya le iremos dando forma, estableceremos los días en los que yo estaré, en fin, se irá poniendo un poco, porque ya te digo, es una idea que ha surgido, y falta terminar de la reforma. Tú sabes que los padres de los porteros del Intercity te van a escuchar decir esto, y decir, hombre, bravo. Sí, 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 sí. De eso se trata, de que sepan que sus hijos están bien atendidos, están cada vez mejor atendidos. ¿Por qué el portero es distinto? Pues porque es una figura que es completamente diferente al resto del equipo. La mayor parte del tiempo juega con las manos en vez de con los pies, está en una posición en la que no tiene tanta movilidad como el resto de jugadores. Bueno, tiene que tener también una mentalidad diferente porque el foco de atención está puesto en él. Bueno, hay ciertos aspectos que le diferencian del jugador de campo. ¿Cómo se lo trabaja? Físicamente, no apunto a ello, porque simplemente hay que verte trabajar. La intensidad, por sobre todas las cosas, exigencia máxima. Pero yo, lo que no se ve en un campo de entrenamiento es el trabajo psicológico. ¿Cómo lo preparas mentalmente a un portero para que ejerza su profesión? Sí, yo hablo mucho, hablo mucho con ellos. Hablo a diario y, bueno, intento tener una relación muy cercana, sobre todo conocer cómo se sienten ellos, hacerles ver, pues bueno, relativizar un poco cuando le dan mucha importancia a ciertos errores que han cometido que les pueden desestabilizar, que entiendan cuál es la situación del portero dentro del equipo. Hablando mucho con ellos, mucho, mucho. ¿Cómo te dicen los chicos o chicas? ¿Profe? ¿Míster? La mayoría Edu. Almanza, quizás a lo mejor. Los más mayores Almanza y los más pequeños Edu. Me voy a quedar con Edu. Y me pongo en el papel, voy a tratar de teatralizar una situación que tú me dirás si se da o no se da. que se acerca un chaval de 10, 12 años y te dice, Edu, lo que pasa es que hemos perdido el partido por un error mío, pero nadie se fija en los 4 o 5 balones que saqué antes. Y ahora me echan la culpa. ¿Se da eso? Se da, se da, claro. ¿Y tú qué le contestas? Pues nada, que no pasa nada y que se olvide. Yo les digo siempre, siempre, siempre que se olviden de la grada, de los comentarios, muchas veces incluso de lo que le dicen sus padres. Yo creo que ellos ya son conscientes, la mayoría, de cuándo lo han hecho bien y cuándo lo han hecho mal. El portero sabe perfectamente cuándo ha cometido un error y cuándo lo ha hecho bien. Entonces, hay veces que le felicitan por cosas que él dice no ha sido para tanto, es algo normal. Entonces, eso también lo tienen que relativizar. Y, por supuesto, cuando les cargan con la responsabilidad de un error que les ha costado un partido, pues les digo que es así, que lo tienen que asumir y que tienen que saber que eso les va a pasar continuamente y que se tienen que olvidar. Que no le den la mínima importancia porque ellos ya saben cuándo lo han hecho bien, cuándo lo han hecho mal, qué tienen que corregir. Para eso les ayudamos también nosotros. Pero que de esas cosas se olviden. Yo siempre les digo, vamos a ver, aquí estás en una grada con 30 personas, 40 personas, con padres y familiares, pero cuando estés en un estadio con 80.000 personas, que tienes que estar pendiente de lo que cada una de esas 80.000 personas diga de ti, eso no puede ser. El portero tiene que estar centrado en su trabajo y sabe perfectamente cuándo lo hace bien, cuándo lo hace mal, las cosas que tiene que mejorar, cuándo ha cometido un error, cuándo no. Esas cosas se tienen que olvidar. Yo tengo una gran admiración por los porteros, Edu, porque el error de un delantero es un hui, pero el error de un portero es un gol en contra. Un gol en tu portero. Bueno, pues es que es así y lo tenemos que asumir. Son las redes del juego. Es así. Es así. Cuando tú eres portero, asumes que te están mirando a ti más que a otros y que se están fijando más en ti que en otros. y cuando jugamos al fútbol y salimos al campo tenemos que saber que vamos a jugar para que nos miren. Si no quisiéramos que nos miraran estaríamos haciendo otra cosa. Entonces el que sale a jugar al fútbol sabe que le miran y es una de las cosas con las que tienen que convivir. Pero el portero como que se le exige desde muy pequeño el desarrollo de una personalidad, de una fuerte personalidad porque lo que tú me estás diciendo de no le vas a hacer caso a 80.000 personas que te pueden estar viendo me estás hablando de una filosofía de vida. Sí, sí. Es así, es así. Es que es diferente. Ya te digo, la figura del portero psicológicamente es diferente a la del jugador de campo. Y el que no tenga esa mentalidad por muchas condiciones que tenga llegará un momento en el que no podrá seguir subiendo el nivel. Yo sé que tú tienes corazón madridista fuiste portero del Real Madrid. ¿En qué copa? ¿En qué año estuviste? 98, 99 y 99, 2000. ¿Y fuiste compañero de? Pues Bodo Illner y Kobe Contreras. Te lo pregunto porque la memoria ya no me funciona tanto. No, es que me encanta que lo digas. Esa es la verdad. Se lo sé, lo sé. Me encanta escucharte decir eso. Tú tienes corazón madridista. Pero permíteme que te coloque un ejemplo del Barcelona. Se dice que el Barcelona a través de la Masía tiene un estilo definido. La escuela de la Masía. El sello, el DNI de la Masía. ¿Está apuntando eso el Intercity? ¿Podremos tener o podremos decir en un mediano plazo este portero tiene el sello del Intercity? Pues es que hay muchos tipos de porteros y todos dan o pueden dar buen rendimiento. Yo creo que en el portero no es tanto como en un modelo de juego. Ese estilo o ese ADN como se habla del ADN Barça. Habrá entrenadores que demanden unas acciones del portero diferentes y otros que demanden otras. A mí sí que me gustaría que se recordara todos los que han pasado por aquí que recordaran que han trabajado bien, que han mejorado, que se han formado bien, que han crecido como porteros. Pero tampoco es mi objetivo establecer un ADN de portero del Intercity. ¿Ves un poquito de ti en cada uno de los porteros que entrenas? Hombre, yo creo que sí, sobre todo los que más tiempo llevan. Al final, bueno, de tus indicaciones, de tus correcciones, van tomándolas y, bueno, yo también intento adaptarme a ellos, potenciar sus puntos fuertes, obviamente, mejorar las debilidades. Bueno, como te digo antes, espero que sí, espero que cada uno recuerde, ah, pues mira, he mejorado esto gracias a los entrenamientos de Edu y tal. Sí, sí, me gustaría que me recordaran bien. ¿Por qué crees que te ofrece la renovación el Club de Fútbol Intercity? Supongo que porque están contentos con el trabajo. Imagino que será por eso. Hay mucho más, si tú lo sabes. No, a ver, yo me siento muy identificado con el club, como te digo, mis hijos juegan aquí, esta va a ser mi cuarta temporada y, bueno, no sé si eso ayudará o no. Yo te digo lo que yo escuché. la identidad de pertenencia al club y compartir la idea que tienen del club, imagino que puede haber influido, pero yo creo que sobre todo al nivel en el que estamos de exigencia, por muy identificado que estés con el club, por mucho que quieras al club, si tu trabajo y tu rendimiento no es bueno, yo creo que no estaría aquí. Quiero pensar eso. Yo te decía que te lo preguntaba porque por tu rendimiento, sí, por tu capacidad, sí, pero más allá de lo que puedas aportar de lo deportivo, porque eres buena gente, porque tiras buena onda, porque generas buen ambiente, porque estás siempre con una sonrisa y todas esas cosas y tú lo sabes porque te moviste, te has movido en el alto nivel, hacen vestuario y cuando tú haces vestuario, haces equipo. Es básico, es básico, muchos equipos han dado mucho más rendimiento del que en teoría podían dar por el vestuario, por el grupo, al final es sumar y cuanto más se suma, igual que equipos que en teoría están hechos para lograr grandes cosas, no han conseguido encajar un buen vestuario y no han cumplido los objetivos. En el fútbol es básico el vestuario, la unión del equipo y que nadie tenga una idea individual sino grupal, es básico. Yo soy el primero en el que piensa que lo importante es el equipo más que uno mismo. La concreción final, es que me dejaste en tu llamado con este proyecto, la concreción final del departamento de porteros en el club de fútbol Intercity ¿están muy cerca o tienen que pasar unos días? Espero que sí, ahora que vuelva todo el engranaje del club a funcionar, que terminen las vacaciones, que empecemos otra vez ya a rodar definitivamente, se concretará. Hay algunas cosas que no dependen de mí, que dependen un poco de arriba. Pero estamos hablando de esta temporada. Sí, claro, claro. De momento el femenino y hay una persona que ha sido el primero a incorporarse a ese mini departamento de porteros que ya está trabajando con nosotros que es Fran y bueno, y en el fútbol base, fútbol 8 sobre todo, esperamos también en breve empezar con otra persona. ¿Qué fue el Real Madrid en tu carrera, en tu carrera deportiva? Pues yo creo que es el punto más importante de mi carrera. Me ayudó mucho también a crecer como jugador y como persona y me ayudó mucho a entender lo que es el fútbol profesional y a darme cuenta, aunque ya venía trabajando con entrenadores que nos inculcaron mucho a la profesionalidad, como Bordalás en el Alicante, Roberto Rorres en el Langreo, darte cuenta de que el profesional tiene que ser profesional de la mañana a la noche, las 24 horas del día. ¿Qué puede ser el club de fútbol Intercity? en la carrera deportiva de Edouard Monson. Pues no lo sé porque como esto va creciendo a cada año y va mejorando cada año, ahora mismo no hay un límite. Yo, mientras el club esté contento conmigo y cuenten conmigo, yo encantado. Y ahora mismo esto sigue creciendo y va mejorando cada año, con lo cual, límite, límite ninguno. Límite ninguno. Mientras podamos y mientras alcancemos el nivel que nos exige el club y vayamos a la par, yo encantado de poder seguir creciendo. Don Eduardo Almanza, entrenador de porteros y lo adelanto, director del departamento de porteros del club de fútbol Intercity. Esto va por responsabilidad del periodista que se adelanta a la noticia por algunos comentarios que por ahí escuché. Es una alegría saber que sigues en el Intercity. Muchas gracias.